¡Hola! ¿Cómo estás? Yo soy Daniel Zárate y es para mí un placer compartir contigo este diseño. Está inspirado en la cultura y el arte hippie. Te invito a desarrollarlos juntos. Los materiales que ocupará son los siguientes. Ney Liquid, Crystal Clear Extra Dry, Ultra Wipe, Protein Bond, Perfect Form, Synergy Wipe, Gazas, Pincel de madera número 6, Pincel de madera adicional para gotas de arte, Pincel Design Sculptor, Art Drops Grape y Yellow, Brush Cleaner, de Organicolor Gamma Turquoise y Mandarin, Organicolor de línea Yellow. Lima Zebra 150-150, Lima Zebra 100-100, Profesional, Lima Espongy 180-180, Profesional, Bloom, LED UV Lamp 48W, Aceite para cutícula. Para realizar este diseño, tengo aquí preparada la uña natural y realicé una placa de acrílico cristal formando una estructura Rush & Almond. Enseguida me voy a auxiliar de monómero completamente limpio y Organicolor Turquoise para realizar una lúnula en forma triangular. Es muy importante que consideres el grosor de esta perla ya que no vamos a encapsular el diseño. Toma una porción considerablemente grande, espera a que tome consistencia y posteriormente depósitala cerca del área del unular. Presiona, presiona, suelta la perla y puedes observar cómo se controla perfectamente. No se derrama y es momento de presionar con el pincel llevando la área de cutícula. Y con los laterales del pincel vamos a ir formando esta lúnula en forma triangular. Una vez que secó el Organicolor Turquoise vamos a limar esta lúnula para darle definición total a este triángulo. Es importante que lo realices con una lima 150 sobre 150 para no dañar el área de cutícula de tu clienta. Una vez que perfilaste perfectamente esta lúnula, retira excedentes de polvo con un cepillo para manicure y posteriormente con una gasa humedecida de Synergy Wipe, retira excedentes completamente de polvo y grasita que haya podido quedar en la superficie. Toma tu pincel de aplicación del número 6 y humecta toda la plataforma para posteriormente tomar plan y aplicarlo en toda la base que hemos realizado. Introduce perfectamente el color y difumina hacia punto. Toma en cuenta que este acrílico contiene elementos de decoración de gruesos a medianos. Y por eso fue importante realizar primeramente la plataforma acrílica. Continúa aplicando este color hasta cubrir por completo toda la base. Una vez que cubriste toda la plataforma con el acrílico Lanz, auxíliate de acrílico cristal y de unas mezclas de gotas de arte. Tengo en este vasito 30 gotas de arte en color grape y 30 gotas de arte en color yellow. Toma en cuenta que esta cantidad de gotas fueron depositadas en medio vasito de monómero. Y esto será suficiente para realizar un set completo. Con un pincel especial para gotas de arte Toma una perla del color grape Espera a que tome consistencia e introdúcelo perfectamente uniéndolo con la técnica del unular. Ya que vamos a encapsular el diseño con las gotas de arte. Posteriormente del otro lado de tu aplicación lleva el producto cubriendo perfectamente los espacios. Presiona también para que el acrílico se recargue sobre la superficie y los laterales de tu aplicación no se ensanchen. Toma una perla más del color grape Depósitala en el centro llévala a los laterales y difumínala hacia la punta. Puedes tú notar como el degradado de color comienza Auxíliate con un vasito de brush cleaner para limpiar tu pincel y posteriormente tomar la gota de arte en color amarillo. Toma una perla y únelas con el color anterior inmediatamente tú podrás ir observando como la fusión de colores nos da un contraste muy interesante entre la base y la superficie de esta aplicación. Yo te sugiero que presiones los laterales de la uña para que el acrílico no haga gruesa tu aplicación. Continúa realizando este proceso hasta terminar toda la superficie. Transcurrido el tiempo de secado vamos a limar con una lima Zebra 100100 Profesional primeramente faldones de forma completamente recta es importante también recargar la lima hacia el centro de la aplicación para que los laterales queden completamente rectos y delgados línea de cutícula sellando perfectamente el color y es aquí donde puedes ver que al momento de limar ambos colores se dejan ver y se va marcando perfectamente los vértices que marcamos al momento de limar la técnica del onular. Ahora vamos a limar la superficie de forma completamente recta para posteriormente limar el resaque de la punta. Vamos a limar perfectamente en forma circular ya que trabajamos gotas de arte con un cepillo para manicure y con una gasa humedecida de Synergy Wipe asegúrate de eliminar todos los excesos de polvo o grasa que hayan podido quedar en la superficie de la estructura. Me voy a auxiliar del Organicolor Mandarin y una mezcla que realicé por una parte de acrílico Ultra White y media de Organicolor Yellow. Con monómero perfectamente limpio y tu pincel correctamente perfilado en punta toma una perla de la mezcla que realizamos anteriormente espera a que tome consistencia y depósitala en el centro de la técnica del onular. Vamos a comenzar a crear un artículo o elemento característico de la cultura hippie. Continúa tomando perlas del mismo tamaño en color mandarin y depositándola junto a la anterior. Ahora nuevamente la mezcla y finalizamos esta serie nuevamente con el Organicolor Mandarin. Es momento de que tomes una perla un poco más grande de la mezcla que realizamos espera a que tome consistencia depósitala y jálala de lado a lado para realizar un cordón y darle continuidad a este artículo que como te lo mencioné antes caracteriza a esta cultura. Y vamos a terminar de cubrir el espacio que nos falta con una secuencia de perlas de acrílico como lo hicimos en un inicio para posteriormente del otro lateral realizar los mismos pasos. Una vez que terminamos de contornear la técnica del unular vamos a tomar una perla un poco más grande y vamos a matizarla en el Organicolor Mandarin. Espera a que tome consistencia depósitala presiona llévala ligeramente hacia arriba y jala el acrílico hacia abajo partiendo la perla volviendo a unir el acrílico y con tu pincel a 45 grados abre la perla y jala nuevamente para ir formando un pétalo para continuar con tu diseño con resina y unos cristales Swarovski vamos a adherirlos en el inicio del pétalo que realizamos voy a tomar uno en color amarillo para depositarlo y en seguida uno más pequeño en color esmeralda presiona ligeramente para que se incruste perfectamente igualmente agrega una cantidad mínima de resina en el unular vamos a colocar un cristal un poco más grande vamos a contornear y a limpiar el área donde trabajamos tercera dimensión ya que por la grasita natural del monómero puede llegar a opacar nuestro gel determinado en este caso Bloom aplica una capa muy ligera de Protein Bone en área de cutícula para asegurar perfectamente el sellado de nuestro Bloom retira excedentes en la boquilla del envase y con muy poca cantidad de producto introduce la brocha sin tocar cutícula y contornea los cristales y la tercera dimensión sella perfectamente y contornea en toda la superficie del diseño sella perfectamente la punta e introduce en lámpara por 60 segundos transcurrido el tiempo de curado Organic Nail se recomienda finalizar tu servicio con aceite para cutícula en cualquiera de los distintos aromas y es así como queda terminado este diseño recuerda que para realizar este diseño hicimos una base metálica encapsulamos con gota de arte y dimos un toque artístico con tercera dimensión fue un placer compartir contigo este diseño soy Daniel Zarate Pro Educator Organic Nails y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales en nuestras redes sociales